Hola y bienvenida a tu espacio del poder de gratitud, si nos estás acompañando con todos los ejercicios que ya hemos estado haciendo anteriormente te felicito. Y si ves por primera vez este video me presento, soy Aurelia Flores y séptima generación, nuestra séptima generación del poder de la gratitud. Y el día de hoy vamos a iniciar a agradecer por el dinero, ¿sí? Entonces, yo tengo un monedero, yo sé que tú también tienes tal vez tu monedero o tu billetera y la plata que llega a tu vida cuando te pagan, ya sea tu tarjeta tal vez si manejas, todo el dinero vas a coger y vas a decir, gracias, gracias, gracias por el dinero que llega a mi vida. Gracias, gracias, gracias por el dinero que llega a mi vida. Vas a iniciar a agradecer por el dinero. Recuerda, el dinero simplemente es energía en movimiento. ¿Qué más? El dinero que llega a tu vida vas a iniciar a agradecer. Y en uno de los billetes de tu dinero vas a escribir este mensaje que dice, gracias por todo el dinero que me han dado a lo largo de mi vida. Gracias por todo el dinero que me ha dado a lo largo de mi vida. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, no sé si tú antes has agradecido al dinero o no lo has agradecido, sin embargo, el día de hoy inicia a agradecer. Recuerda que este dinero llega a mi vida gracias a que muchas personas han trabajado, que se ha dado por un intercambio de que yo di algo y me dieron ese dinero. ¿Sí? Entonces, inicia a agradecer el dinero. Y si vamos un poquito más profundo, el dinero que llega a nuestra vida tiene mucha relación con nuestro papá. ¿Cómo estamos con nuestro padre? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Sí? Entonces, sin importar que esté pasando el día de hoy, te invito a que inicias a agradecer el dinero que llega a tu vida. Gracias, gracias por el dinero que llega a mi vida. Y esta frase que dice, gracias por todo el dinero que se me ha dado a lo largo de mi vida. Desde que tenías 5 o 3 años, ya el dinero se movía en tu vida y hasta este entonces, no sé si tienes 30, 40, 50, 60 o 20, ha sido mucho dinero, mucho dinero a llegar a tu vida. ¿Sí? Inicia a agradecer. Cuando inicias a agradecer, todo comienza a crecer. Y no solo ello. Inicia a agradecer porque es tu estado natural. Simplemente hoy te hago recordar el poder de agradecer. Todo tiene energía. ¿Con qué energía estás recibiendo el dinero? ¿Sí? Entonces, gracias y bendiciones. Recuerda, deja tu comentario, comparte este video y únete a la comunidad El Poder de Gratitud. Gracias.